¡Aleluya! ¡Más alegre las palmas para Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dale la gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo poderoso! ¡Bendito sea Jehová! ¡Amén! Todos digan conmigo, ¡Amén, Señor Jesús! A ver, todos digan, ¡Amén, Señor Jesús! Saludo a todos los presentes con la paz del Señor Jesús, ¡Amén! También reciban los saludos del Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, Presidente y Fundador de la Iglesia Pentecostal Acosecha, ¡Amén! Pastor Córdoba el día de hoy está en Lima, realizando también campaña y cena para la gloria de Dios, ¡Amén! Y aquí estamos de retorno del río, se han bautizado 21 hermanos, no ha sido una gran cosecha, pero algo es algo, ¡Amén! ¡Aleluya! ¡De eso vamos a hablar hoy día! ¿Cuántos son miembros acá? A ver, levante la mano a los miembros, a ver, los miembros, levante la mano, acá están todos los miembros. Más o menos habrán un poquito más de 200 miembros, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, el próximo bautismo, cada miembro, si trae un candidato al bautismo, ¿cuántos se bautizarían? ¿Ah? Un poco más de 200, ¿sí o no? Entonces vamos a trabajar ese talento, haga esa promesa, Señor, el Pastor ha dicho, ¡Aleluya! Que cada miembro traiga un candidato al bautismo, y comience a predicarte, si es uno, si son dos, tres, diez, lo que usted ponga en la presencia de Dios, ¡Amén! Y va a ver cómo el próximo bautismo va a estar lleno de esto, más de 200 se van a bautizar para la gloria de Dios, pero hay que poner a trabajar el talento, pues. Bueno, usted, hermano, tiene un talento, no lo esconda, todos tenemos un talento, cuando aceptamos a Cristo, el Señor nos da un talento, y ese talento hay que ponerlo a trabajar. ¿Cómo trabajamos ese talento? Predicando, predíquele a su vecino, predíquele a su amigo, visite a un hospital, de repente alguien quiere que le visite a su hogar, vaya y visite ese hogar, predíqueles el Evangelio, invítelos para la iglesia, tráigalos si es posible. Aleluya, hay que tener amor por las almas, los tiempos son finales, son tiempos muy peligrosos, en cualquier momento Cristo viene, ¿ya? Y Él va a venir a llevar a su iglesia, pero una iglesia que está dando frutos, una iglesia que está guardando la palabra de Dios, una iglesia que tiene amor, el que tiene amor, predica, le habla a las almas, Cristo te ama. Mira, yo voy a la iglesia, apente, costa la cosecha, ahí los enfermos se sanan, te invito, y comienzas a orar por esa persona, y haces un ayuno si es posible por esa persona. Señor, hago mi ayuno por esta persona que le prediqué el Evangelio, para que tú la traigas, Señor. Señor, comience a trabajar el talento. ¿Está escuchando o no? El que haga volver un pecador del error, del pecado, cubre multitud de pecados. ¿Usted quiere cubrir multitud de pecados o no? Porque nosotros cometemos errores pecando, pero esos pecados pueden quedar cubiertos cuando usted hace volver un pecador al camino de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir a buscar los pecadores para cubrir nuestros pecados, ¿sí o no? ¿Quiere que Dios cubra sus pecados o no? Yo quiero que Dios cubra mis pecados, porque yo no soy perfecto. Tenemos errores, faltas, fallas, pero si ganamos alma para el reino de los cielos, entonces, hacemos volver un pecador del camino extraviado al camino de Dios, cubrimos multitud de pecados. ¿Ha escuchado o no? Entonces, ¿qué dijo el pastor? El próximo bautismo, los candidatos, los miembros, ¿qué van a traer? ¿Lo hará o no? Oiga, pero no lo vaya a forzar, de repente decimos así, va usted a la fuerza a traerlos a la iglesia. No, predíqueles, ¿ya? Predíqueles. Su familia, su esposo, sus hijos, ¿les está predicando o no? ¿Sus vecinos les está predicando? ¡Aleluya! ¡A su nombre! Entonces, el próximo bautismo, si Dios lo permite, el próximo año, por los primeros meses, ya no van a ver solamente 22 como hoy día, si no van a ver más de 200 candidatos para el bautismo. Vamos a ponernos a esa meta, con la ayuda del Señor Jesús. ¿Amén? Vamos a poner a trabajar el talento. ¡Aleluya! Hoy un hermano me decía, pastor, hoy día hay dos candidatos al bautismo que se van a bautizar. A esos dos me los pesqué, pastor. ¡Qué maravilla, verdad! Es un buen testimonio. A esos dos, pastor, yo les prediqué. Yo oré por ellos. Yo los alenté para que sigan adelante. Porque hay que estar ahí. Cuando usted siembra una planta, cuando usted siembra una planta, no la deja ahí nada más. Si no, usted tiene que estar diariamente viéndola, ¿sí o no? Echándole un poquito de agua. Está secando un poquito más de agua. De repente le pone un poco de abono. Usted la está mirando, ¿sí o no? Para que crezca y dé fruto. Así también, usted le predica a alguien, claro que no va a estar de cargoso, pero usted ora por esa persona. De repente lo ve a ese que le predicó, lo ve flaqueando, pasando alguna prueba. Usted preséntese con la Biblia. Háblele, mire. Es necesario pasar por muchas tribulaciones. No te desanimes. Vamos a pasar por pruebas, por pruebas. Pero Dios te va a dar la victoria. Esfuércete. Ora, ayuna, vamos. Y usted lo va ayudando. ¿Se da cuenta? Imagínese el bautismo que vamos a tener el próximo año. Un bautismo glorioso. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Vamos a la Biblia. Vamos a Santiago. Capítulo 5, versículos 19 y 20. Abra su Biblia. Aleluya. ¿Sí escucharon los hermanos, verdad? Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Cuántos están oyendo? Levante la mano izquierda. Nadie. O sea que se están oyendo. Eso sí me preocupó. A ver, ¿cuántos están oyendo? Diga gloria a Dios. Ya, por ahí más o menos. ¿En la parte de arriba se escucha? Los visitantes, escuchan. Levante la mano si están escuchando, ¿sí? Ya, muy bien. Escuchen. ¿No tiene Biblia? Cómprese una, pues. Cómprese una Biblia. Amigo, cómprese una Biblia. Ya, es importante tener la Santa Biblia para leerla. Inclusive en el celular puedes tener la Biblia. Ahora que hay tanta tecnología, descárguese la Biblia en el celular. Ya, y no utilice el celular para cosas malas, sino descárguese la Biblia. Y de repente usted está viajando o a algún lugar, usted ya no es necesario llevar el libro, sino en su celular usted va leyendo la Biblia. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, hay que utilizar para algo bueno el celular. No lo utilice para cosas malas. Utilícela y descargue su Biblia. Y de repente va a un lugar, no carga el libro, pero tiene la gloria al Señor ahí descargado en su celular la Santa Biblia. Amén. Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿No se escucha? Se escucha, ¿no? Ten preparado el otro micro, a ver, de repente para hablar con los hermanos. A ver. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Cuando está contento, diga, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Levanten su mano. Vamos ahora. Comienza a decir, Gloria, 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 Gloria a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, te adoro, Dios mío, te doy gracias por todo, Padre querido. Te pido misericordia, Señor, ven a perdonar nuestras faltas, nuestras fallas y salva nuestras almas. Prepara los corazones para que con mansedumbre reciban tu palabra. Ten misericordia, Dios mío, confirma, Padre, repréndelo al diablo, reprénde las brujerías, reprénde todo espíritu de falso profeta, todo espíritu del diablo, sal, demonio, sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Siéntense, los hermanos. Aleluya. Han venido a oír palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuántos han venido a oír palabra de Dios? Levante la mano. Es importante oír la palabra de Dios y conocer la Biblia, hay que conocer su Biblia, conozca su Biblia, léala diariamente, léala, saborela. A mí me da pena a veces conversar con hermanos que ni siquiera saben un versículo de la Biblia. Hoy día levantamos nueve colaboradores, ¿no? Nueve colaboradores. Ya lo levantamos porque habían dado el examen, ¿ya? Pero le preguntaba versículos básicos y no sabía. Entonces, ¿para qué quiere ser colaborador si no conoce la Biblia? El colaborador tiene que ser conocedor de la Biblia. Alguien que sea apto para predicar. No es tener un cliché para que los hermanos me vean o la gente me vea, no. Si no es un colaborador, tiene que ser ejemplo, llegar temprano a la iglesia. Han dado como doce exámenes, doce hermanos dieron un examen, pero solamente nueve llegaron temprano. Y a mí, yo dije, bueno, Dios mismo me hizo sentir. Yo llegué acá antes de las seis y media. Dios me puso el sentir. Llama a los que andaban al examen. Los que han llegado temprano van a colaborar. Aleluya. Porque yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Gloria al Señor. Y bueno, la mayoría sí llegó temprano. Porque si usted es colaborador, es para que dé ejemplo. Para que dé ejemplo. Se congrega la mayor cantidad de cultos, las campañas. El colaborador tiene que estar temprano en la iglesia. El colaborador tiene que tener sabiduría de Dios. El diácono también tiene que tener entendimiento. Gloria al Señor. Conocer la Biblia. Le pregunto a una hermana, ¿qué dice San Marcos capítulo 16, versículo 15? Nada. Y esos son versículos que siempre hablamos acá, ¿sí o no? ¿Quién se acuerda qué dice? A ver, levante la mano. A ver, dale el micro para que lo lea. A ver, diácono. Gloria al Señor. Es un versículo que siempre nos predicamos, pero... A ver, allá, la parte de atrás, diácono. Pero no, no, ¿qué pasará? Pues no, no se les grabará. Aleluya. Los nervios. A ver, ¿qué dice? La palabra de Dios dice en San Marcos 16, 15. De cierto, de cierto, os digo, y por todo el mundo predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. ¿Qué vamos a predicar? El Evangelio. Ese ya no está en la Biblia, ese ya no está en la Biblia. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es lo que está escrito. Haga lo que se le dice. El hermano conoce la Biblia, pero a veces un poquito que... Tiene que tener dominio propio. Dios lo puede levantar, pero tiene que tener dominio propio. El pastor te dice, San Marcos 16, 15 en adelante, habla lo que el pastor te dice. Si tú te vas más allá, ya no, ya a Dios no se agrada. Y por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. Eso dice la Biblia. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Eso es lo que dice. No dice, hermano, vamos a predicar, no. Y a eso ya lo podemos decir, sí. Pero el pastor te está diciendo que es lo que dice San Marcos 16, 15 en adelante. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria al Señor, a su nombre. Esos pasajes. Y la hermana que quería ser colaboradora, no sabía. A un hermano del coro que también quería ser colaborador, Jeremías 48, 10. Un versículo que siempre predicamos, Jeremías, capítulo 48, versículo 10. Y ese versículo, los predicadores, los que hacen la obra de Dios, los que colaboran en la obra de Dios, ese versículo tiene que tenerlo acá. Siempre presente. ¿Qué dice Jeremías 48, 10? A ver, búsquelo en su Biblia. Búsquelo. A ver, una hermana, a ver, una hermana que no lea diécono. A ver, levante la mano una hermana que la encontró. Jeremías, capítulo 48, versículo 10. A ver. ¿Quién quiere leerlo? A ver, ahí está la hermana. Gloria al Señor. ¿Qué dice? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviera de la sangre de su espada. ¿Así está escrito en su Biblia o no? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. La obra de Dios no se hace indolentemente. No se hace por hacer. La obra de Dios se hace pensando en Dios, puesto los cinco sentidos. Por ejemplo, subo a hacer primera parte. Estoy haciendo la obra de Dios. Y tengo que ver que toda la gente esté cantando, que toda la gente entienda. Entonces, estamos tratando de hacer la obra de Dios bien. Amén. El que predica igualito. El que predica tiene que hablar y que la gente entienda. Gloria al Señor. Que la gente no se duerma. Si yo veo a alguien que se está durmiendo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, hago algo. ¿Quién vive para tratar de que la gente se despierte? De que el diablo no le robe la bendición. Gloria al Señor. A su nombre. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Por eso, pido sus oraciones. Ore por mí, para que Dios me ayude a hacer bien la obra. Amén. Porque a veces no la podemos hacer bien también. Y en vez de ganar bendición, ganamos maldición. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Los hermanos que hacen radio, también sepan que están haciendo la obra de Dios. Tienen que hacerlo bien, con ánimo, con gozo. Sabiendo que hay mucha gente que está escuchando. Hay mucha gente que necesita que le vende su corazón. Que le hables palabra firme, tajante. Que le digas, Cristo te ama. Ven a la iglesia. Para que Dios ponga su mano sobre ti y te sane. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Yo siempre les hablo, ¿sí o no? Los hermanos que hacen la radio. Vivir el momento. Oyente. Se llegó el día de la campaña con el pastor. A partir de las 7 de la mañana. Venga con toda la familia. Todos son bienvenidos. Y no invitar casi todo cansado. Nada. Entonces, estamos haciendo la obra de Dios. Y hay que tratarla de hacerla bien. Amén. Hacerla bien. Porque si la hacemos mal, ahí está. Eso por eso le digo. El que hace la obra de Dios, esos versículos tiene que tenerlos acá. Y en tu corazón. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Usted colabora en la iglesia. ¿Cómo lo está haciendo? Indolentemente o está haciéndolo al menos regular para la gloria de Dios. Aleluya. A su nombre. Claro, hay que tratar de hacerlo mejor. Soy colaborador. Vengo a la iglesia, ¿no? Apoyo, paso por ahí con la campaña, los diezmos. Ser amable. De repente un visitante no entiende. Le hago entender. ¿Sabe qué? Mira, eso es aquí, así. Y se trata de que la gente entienda. Estoy en la puerta. Alguien pasa. Bienvenido a la casa de Dios. Pase, pase, amigo. Si es posible, le acompaño. Porque el que viene primera vez a veces tiene un poco de vergüenza. O no sabe dónde va a ir. Pero ahí está el colaborador. Ahí está la colaboradora. Viene primera vez. Le acompaño. ¡Venga, amigo! La hago subir. Siéntese acá. Bienvenido. ¿Hacemos eso o no? ¡Aleluya! A su nombre. ¡Aleluya! Porque maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Eso le pregunté ahora a un hermano que quería ser colaborador. Me miró. No sabía nada. Entonces, ¿cómo quiere ser colaborador si no lee la Biblia? ¿Para qué quiere ser colaborador? El colaborador tiene que al menos conocer su Biblia. Amén. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Eso está en Jeremías 48.10. Maldito el que detuviere de la sangre su espada. Si nosotros no vemos a una persona y está en pecado y no le amonestamos, no le predicamos, la Biblia dice, maldito el que detuviere de la sangre su espada. Pastor, pero tengo miedo. De repente me va a aborrecer. De repente me va a hacer algo. No tengas miedo. Habla. Habla. ¡Aleluya! A su nombre. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Así sea su hijo, su esposo, su familia. Háblele de Cristo. Con más razón todavía porque es su familia. Están en pecado, hay que amonestarlos con amor. No, pues, toscamente, ¿no? Como hay algunos que amonestan. Oye, sinvergüenza, adúltero, fornicario, arrepiéntete. Entonces, no, hay que tener bastante cuidado. Aquí en Huancayo también he visto gente que se para en las plazas a predicar. Y predica, pues, sinvergüenza, arrepiéntete, adúltero, fornicario. No, así no predicamos nosotros. Nosotros tratamos de hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Y decirle, si alguien está en pecado, hay que decirle sí. Sí, pero con amor. Y decirle, mira, lo que tú estás haciendo está mal. Es pecado. Pero si tú te arrepientes, Cristo te perdona. Gloria al Señor. Si esa persona acepta bien, si no, no hay problema. Usted no entre en contiendas. No entra, no entre en contiendas. Porque el siervo de Dios no es contencioso. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A ver, ¿qué dice Jeremía 48.10? ¿Se acuerda o no? No, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Bastante cuidado. Los que suben a predicar acá también, hágalo bien. ¿Amén? Los que oran por los enfermos, esa es hacer la obra de Dios por si acá. ¿Ya? Y oren, órenles. Repréndalo al diablo. No le empuje a la gente. Es hacer la obra de Dios. Si usted empuja a la gente, está haciendo indolentemente la obra de Jehová. Porque ves, hay hermanos que aprenden costumbres medias raras. Aquí en Juancayo, hace un tiempo, lo tuve que reprender a un colaborador, porque le oraba al enfermo y le ponía la mano así en la cara acá. Le ponía en la cara. Oye, le digo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, pon las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Ahora, ponle en la cabeza, no le pongas en la cara, porque estás haciendo indolentemente la obra de Jehová. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Ya, acuérdese, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviera de la sangre esa espada. Ahí podemos pecar, ahí podemos fallar. Porque a veces vemos a alguien y no le predicamos, ya estamos nosotros. Estamos en maldición. Usted va, conversa con alguien y usted no le predica de Cristo. Usted está detuviendo, usted está deteniendo la palabra de Dios. Y maldito el que detuviera de la sangre su espada. Aleluya. Piense bien. Y hay que predicar. Amén. Y ponga en su corazón. Voy a salir a predicar. Voy a, a cualquiera que le encuentre, le voy a hablar del Señor Jesucristo. A mis vecinos, le voy a hablar de Cristo. Y voy a ganar almas para el reino de los cielos. El que gana almas es, es sabio. El fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Y cuando entremos, cuando estemos arriba, ante el gran trono blanco, si usted ganó almas para el reino de Dios, su recompensa va a ser mayor. Su recompensa va a ser mayor. ¿Usted quiere esa recompensa o no? Aleluya. A su nombre. Aleluya. Cuando le digan, Pedro, pasa al gozo de tu Señor. O su nombre, como se llama, pasa al gozo de tu Señor. Mira, te di estos talentos y tú los trabajaste. No los escondiste. Entonces, la Biblia nos habla de la parábola de los talentos. San Mateo capítulo 25. Aleluya. Parece que se está acoplando. Aleluya. ¿Están escuchando bien los hermanos? ¿Cuántos están escuchando bien? Día gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos talentos le dieron al primero? Cinco. ¿Al segundo? Dos talentos. ¿Y al tercero? Un talento. Al que le dieron cinco, se esforzó al cien por ciento. Ganó cinco talentos más. Al que le dieron dos talentos, se esforzó al cien por ciento. Ganó dos talentos más. Al que le dieron un talento, no se esforzó nada. No lo perdió el talento, lo escondió. Y cuando el Señor viene para que le den cuenta, el que recibió cinco talentos, le dice, Señor, he ganado cinco talentos más. Le dice, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Al que le dieron dos, también trae los dos talentos más que había ganado. Y el Señor le dice, pasa al gozo de tu Señor. Pero al que le dieron un talento, no trae un talento más. Lo trae el mismo talento. Le dice, Señor, sabía que eres un hombre duro. Que cosechas donde no siembras. Que haces esto o lo otro. Tuve miedo, Señor. Y por eso es que escondí el talento. No lo trabajé. A veces por miedo no trabajamos el talento. Usted, hermano, hermana, usted tiene para dar más en el camino de Dios. Más en las cosas espirituales. Pero a veces por el miedo o por el que dirán. No tenga miedo. Esfuérzase, consagre, se lea la Biblia, ore, predique. Y Dios, ¿de dónde sabe que lo puede levantar? Hasta como un pastor, como un evangelista, como un maestro, como un profeta. La mieza es mucha, pero faltan obreros. Mire la gente aquí en Huancayo cómo se pierde. Mucha gente caminando a la condenación eterna. Iglesias hay en cada esquina. Pero de palabras solamente. Iglesias que te hunden más. Te hacen dos veces más hijos del infierno. Pero iglesias con señales, con milagros, no hay casi. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Abra su Biblia. San Mateo, capítulo 25. ¿Alguien lo quiere leer? San Mateo. Gloria al Señor. Capítulo 25. Versículo. Gloria al Señor. 14 en adelante. A ver, ¿quién quiere leerlo? ¿Quién tiene buena voz? Ahí está el hermano. Perdón. Aléjese un poquito del micro para hablar, para que no salga muy pastoso, ¿ya? San Mateo, capítulo 25. Versículo 14 en adelante. A ver, ¿qué dice? Amén, hermanos. San Mateo, capítulo 25. Versículo 14. Catorce. Dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendoce lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Siga, siga, siga. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Siga, siga. Y el que había recibido cinco talentos fue y negó con ellos y ganó. Negoció, negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. A ver, ¿alguien más que le quiera ayudar? A ver, dale el micro a otro para que siga el versículo 17. Alguien que lea bien, a ver, que no haya leído, que participen, a ver, los hermanos. Siga leyendo el versículo 17. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Siga, siga. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Siga. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Amén. Otro que siga leyendo, a ver, en el versículo 21. Otro que quiera leer, que no haya leído, en el versículo 21. Estamos en San Mateo capítulo 25, versículo 21. ¿Qué dice? Versículo 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Siga. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Ahí nomás que dices, otro que lea el versículo 23, ¿alguien que quiera leer? A ver, ¿quieren participar los hermanos, las hermanas? Levanten la mano para que siga acá, acá. Sigue el versículo 23. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 23? A ver, le escuchamos. El señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Siga. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no estorziste. Siga. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Siga. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo, negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recoges donde no espalcí. Hasta ahí nada más. Amén. ¿Ha escuchado o no? ¿Cuántos escucharon? Diga, gloria a Dios. Es para meditar esta parábola. Amén. ¿Cómo le dijo al que no había ganado ni un talento? Siervo malo y negligente. Amén. El siervo malo y negligente se excusa y dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que es ciego donde no es tuyo. Y que recojo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale, pues, el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Termina la parábola. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ha escuchado? Aleluya. Hay que respetar las comas cuando se leen, ya, hasta eso. Cuando hay una coma, es una pausa. Cuando hay un punticoma, es una pausa más prolongada. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Sí entiende, verdad? El pastor tiene que orientar, pues. Amén. El predicador. Las comas, de repente no sabe mucho, pero las comas es una pausa para que se pausa. El punticoma es una pausa, pero es un poquito más prolongada. Entonces le das vida a la lectura. ¿Amén? Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Al que recibió un talento, porque Dios le da conforme a sus capacidades. Dios nos da talentos conforme a nuestras capacidades. Hay personas que son más capaces, buscan más a Dios, Dios le da más talento. ¿Amén? Y hay que ponerlo a trabajar. Dios te dio el talento de la alabanza, por decir, hay que poner a trabajar ese talento. Dios te dio ese talento del servicio, que te gusta servir a la gente, a los hermanos, o te gusta de repente limpiar por aquí, o limpiar los baños, limpiar la iglesia, limpiar las bancas. Es un talento que Dios te ha dado. Y usted no lo sabe. ¿Amén? Y utilícelo bien ese talento. Aleluya. A su nombre. Pastor, yo tengo el talento de comer. Alguien dice, yo tengo ese don de comer, pastor. Por eso no ayuno. Y ahí se está yendo a otro lado. ¿Ya? Porque en Eclesiastes dice que el comer es un don de Dios. Y por ahí alguien dice, yo no ayuno porque tengo el don de comer. Aleluya. Y ya no. Ahí se está yendo para otro lado. ¿Amén? Comer es bueno. Comer es bueno. Pero no caer en glotonerías. A veces por glotones no ayunan. El ayuno no es obligatorio. Pero sí hay que ayunar. Los ayunos de este ministerio son miércoles, viernes y domingo. Y hay que hacerlo con un propósito. Los ayunos de los miércoles no los descuides por nada. Hay hermanos que descuidan los ayunos de los miércoles. Y por eso el diablo los zarandea. No ayunan los miércoles, el diablo te zarandea. Porque este ayuno del miércoles Dios lo reveló contra la brujería. No descuides ese ayuno. Pelee la batalla. Pelee contra las brujerías, contra los demonios. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Hay que ayunar, pues. Pero no se le obliga. Ya se viene un mes de ayuno. No, ¿alguien se ha enterado o no? ¿Quién se enteró? Mes de noviembre, noviembre. Mes de ayuno para Dios. Amén. Y en noviembre, si Dios permite, va a haber cena acá, ¿verdad? Va a haber cena aquí en Huancay. Gloria al Señor. Entonces hay que ayunar. Son parciales desde las doce de la noche hasta las seis de la tarde. Amén. Y se hace con algún propósito. El propósito, ¿saben cuál va a ser? El pastor ya lo dijo. A ver, pasa el micro a ver si sabe. A ver, ¿quién sabe cuál es el propósito de los ayunos? ¿Quién escuchó? Levante la mano. A ver. Dijo el pastor Oseñal Córdoba de Cajamarca. El Coliseo Cajamarca, ¿tí? ¿Ah? Hay uno de un mes de mes de noviembre. ¿Pero cuál era el propósito? Hasta ahí no me había escuchado nadie. Ah, pues entonces para qué, pues dice que sabe. Aleluya. A ver, ¿escucharon? A ver, dale a la colaboradora, pues. Es para limpiar la iglesia y quitar la paja. Ajá, eso es. Para eso se va a ayunar. Para que el Señor limpie su iglesia. Para que saque la paja y solamente se quede el trigo. Porque la venida de Cristo está muy, pero muy cerca. Porque a la iglesia se ha metido la paja. Y a veces la paja está pasando cena. Pero con ese mes de ayuno Dios va a hacer algo para limpiar. Para limpiar la iglesia. Por eso usted está haciendo algo malo. Cuídese. Amén. Va a salir a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Aleluya. A su nombre. Dios saca la luz. Por ahí uno que pasaba cena bien contento. Aparentemente muy freviente. Amén. Pero hace cuatro años siendo miembro se fue a Cajamarca y adulteró con una mundana. Y él, bien gracias. Amén. Venía, vino a Huancayo nuevamente. Pasaba su cena. Aparentemente muy consagrado. Muy amable. Pero ahí estaba su pecado. Amén. Hasta que no soportó la palabra que un día el diácono predicó. Y sabe que el diácono yo he hecho esto. Hace cuatro años, hace cuatro años. Yo siendo miembro de la iglesia. Me fui a Cajamarca. Estaba con mi esposa separada. Y cometí adulterio con una mujer allá. Y recién reconoce. Recién declara. Como recién declara, desde ahí comienza su disciplina. Un año de disciplina. Conforme al reglamento. Porque aquí no se tolera el pecado. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Así que piénselo bien, ¿eh? Usted quiere pecar, piense. Porque tarde o temprano ese pecado va a salir a la luz. Amén. Y aquí le vamos a exhortar. Le vamos a exhortar. Le vamos a decir, mira, lo que has hecho es pecado. Amén. Y le vamos a exhortar con mansedumbre, sí. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay que corregir el pecado con amor, considerándose uno mismo. Ya, pero no hay que acariciarlo. Por ejemplo, él declara su pecado. Él ha estado pasando cena. Ya cuatro años que él pasa cena acá. Parecía todo normal. No le digo un hermano muy, parece, parecía muy consagrado. Pero ahí estaba, su pecado estaba oculto ahí. Y él lo declara. Amén. Él lo declara. Ya como lo declaró, de ahí en adelante comienza su disciplina. Si él persevera, sigue adelante. Se sigue congregando, sigue orando, sigue ayunando. Después de un año, nuevamente entra para que participe la cena. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. A su nombre. Esta no es una iglesia más del montón, por si acaso. No es una iglesia más del montón. Aquí Dios muestra, revela y supiera lo que Dios muestra. Amén. Aleluya. Dios muestra. Aquí en Huancayo una vez prediqué sobre el mal testimonio. Hay hermanos que van a fiestas mundanas. ¿Qué hace un hermano en las fiestas mundanas? Y así prediqué. Y terminando la prédica, yo subo como de costumbre arriba a recoger mis cosas y aparece una mujer. Era mi amara. Y un poco más y me agarra del cuello y me dice, ¿por qué has predicado contra mí, hermano? Aleluya. ¿Quién vive? Es que no soy vosotros los que habláis, sino el espíritu de mi Padre quien habla en vosotros. Es Dios quien habla lo que Él quiere hablar. Nosotros para predicar aquí no nos preparamos. Lo que hacemos es leer la Biblia. Y es Dios quien acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es Dios quien habla a través de nuestra boca. Es Dios quien nos hace recordar los versículos para transmitirle al pueblo. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y no crea que el diablo no va a luchar. El diablo lucha. Amén. El diablo lucha. ¿No le dije hoy día? Hoy día amanecí con una fiebre terrible. Y el diablo me ponía en la mente. No hagas el bautismo. El diáforo no mal lo hagas. Porque si entras al río va a estar frío y peor va a ser. Te vas a empeorar. Nada, diablo. El diablo te pone miedo. Te mete miedo. Pero la Biblia dice, con Cristo somos más que vencedores. Amén. En ese momento de la fiebre, una fiebre terrible, doblé mi rodilla, Señor. Mira, hoy día tú me has traído para acá. Yo, con tu ayuda, voy a ir a orar. Te voy al río. Voy a predicar. Yo sé que tú me vas a ayudar. Hago mi voto, Señor. Si tú me sanas en estos momentos, yo voy a dar mi testimonio. Y en esos momentos, Cristo me sanó. La fiebre desapareció. Gloria al Señor. Aplauso para el Señor Jesucristo. Alábala, alábala con sus palmas. Aleluya. Con Cristo somos más que vencedores, ¿sí o no? Sí. Si supiera ayer, no podía ni hablar. Ahí está el diácono. Nos fuimos a ver unos terrenos por ahí, a la justa, podía hablar. Qué terrible es el diablo. Amén. Pero aquí estamos. Usted, porque primero es Dios. Amén. Primero es Dios. Usted también tiene que sentir. Primero es Dios. Imite la fe de su pastor. Usted no escucha al pastor Córdoba, a veces en sus prédicas y él mismo da testimonio. A veces él también se enferma, pero así, estando así, sube él a predicar. Sube y se va a diferentes lugares. Amén. Nosotros también hay que imitar esa fe. Que la enfermedad no nos detenga. Amén. Aleluya. Porque, como le dije, ¿quién no enferma? Todos enfermamos de una u otra manera. A veces por el cambio de clima. El diácono me contaba, me dice, la vez pasada, pastor, que me fue a Chiclayo, me agarró también un reprío, no podía ni hablar. Y es cierto, pues. A veces uno cambia bruscamente de clima. Aleluya. A su nombre. Y para estar aquí el día de hoy, hemos tenido que pasar muchas cosas. Ayer, sábado, era para estar aquí en Huancayo a las 7 de la mañana, por más tardar. Teníamos un vuelo que salía a 5 y 45 de la mañana de Lima. A las 3 de la mañana, ya estábamos yéndonos al aeropuerto, 3 de la mañana, allá en Lima, y nos cancelaron el vuelo. De ahí tuve que ir del aeropuerto a Yerbateros, agarrar un carro, y llegué como a la 1 de la tarde aquí a Huancayo. Amén. Y ahora los colectivos, pues ya no hacen como antes, 5 horas, 6 horas, ahora la hacen 7 horas. Y ahí 7 horas. Y en un carro, pues, terrible, que quería bajarme, y creo que corriendo yo llegaba más rápido. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Pero aquí estamos para la gloria de Dios. Amén. Para decirle que Cristo le ama. Y para decirle también lo que dice aquí, Santiago capítulo 5, versículo 19. Hermanos. Hermanos. ¿Cuántos son hermanos? Día gloria a Dios. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué promesa, sí o no? ¿Le gusta esa promesa o no? Medite, medite ese pasaje. Les repito una vez más. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Por eso cuando ingresé a predicar le dije, ¿Usted quiere cubrir multitud de pecados? ¿Cuántos quieren cubrir multitud de pecados? Levante las manos. ¿Sí? Algunos no quieren cubrir multitud de pecados. Hay que ganar al pecador, pues. Salva al que está en peligro de muerte. Hay que, eso dice el proverbio, salva al que está en peligro de muerte. Sálvalo. ¿Cómo lo vamos a salvar? Con la palabra. Una mujer que utiliza pantalón está en peligro de muerte. Y hay que decirle, mire, usted está en peligro de muerte. Te mueres así, te vas a la condenación, pero Cristo te ama. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Dónde está escrito ese pasaje que les he dicho? ¿Alguien sabe o no? San Juan, capítulo 3, versículo 16. Amén. ¿Quién vive? Así está escrito. ¿Ya? Atentos a los colaboradores a lo que les voy a decir. Un momentito, cambio de tema. Los colaboradores tienen que estar por ahí caminando, mirando bien las cosas. ¿Ya? Usted que es colaborador ya no es como los miembros, no va a estar sentado. En las campañas, por ejemplo, ahí, usted ya es colaborador, no va a estar sentado, sino tiene que estar por ahí caminando, no pues, este, haciendo desorden o no, por ahí mirando alguna cosa. De repente alguien le encuentra un versículo de la Biblia, usted como es colaborador le ayuda a encontrar ese versículo de la Biblia. ¿Está escuchando o no? De repente alguien está comiendo por ahí, se le habla, aquí no se come, en la iglesia no se come. ¿Ya? Quiere comer, vaya a otro lugar, aquí no se come. Porque a veces como son visitantes, no saben, y a veces traen galletas o caramelos y le dan a los niños. Pero para eso está el colaborador, para eso está el colaborador. Ya hemos leído, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Dios. En el culto, usted como colaborador ya no va a estar sentado, sino va a estar por ahí caminando, yendo. Gloria al Señor. De repente alguien por ahí está haciendo desorden, usted es autoridad, usted corrige. Coma en sedumbre. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Nos ponemos de pie. Hasta ahí nada más ya. Listo. Aleluya. ¿O quiere que sigamos? No, no. Ya se cansaron los hermanos. Levante su mano. Comienza a decir, Gloria, 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 Gloria a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Cacó, le doy gracias por tu palabra en este día, Señor. Ayúdanos a poner a trabajar los talentos, a ganar almas para tu reino, Señor. Capacita a los hermanos, Dios mío. Bendícelos, Padre. Bendícelos, Señor, económicamente y espiritualmente. Dale ese sentir para que prediquen tu palabra. Ayúdanos a dar un buen testimonio. Repréndelo al diablo. En el nombre de Cristo, sal, demonio, sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuántas salvas va a traer para el próximo bautismo? ¿Ah? Aleluya. Ya se olvidaron, ¿Cuántas salvas van a traer? Uno nada más. Aleluya. Ya. Si puede más, pues. Si puede más. Uno, el de arriba ya se está notando, ahí uno levanta la mano. Aleluya. Al menos uno, pues. Oiga, póngase esa meta. Un, un alma. El próximo bautismo va a ser por los primeros meses de, del año 2025. Uno nada más. Y vamos a bautizar más de 200 para la gloria del Señor. Pero todo depende de ustedes, pues. Amén. Prediquen. Y tráigan. Alienten a esas personas que les predican el Evangelio. Mientras tanto, nos reconciliamos con Dios. Levante su mano. ¿Quieren aceptar a Cristo? ¿Sí? Los que están en el segundo nivel. ¿Quieren vida eterna o no? ¿Quieren vida eterna? Sí. Repite esta oración. Todos repitan esta oración conmigo. Soberano Dios de Israel, diga. Soberano Dios de Israel, he oído tu palabra y te pido misericordia. Perdóname. En el nombre del Señor Jesús. Diga Señor Jesús, dale vida a mi alma y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Dios mío, ayúdame para obedecerte. Ayúdame para hacerte fiel. Ayúdame para perseverar hasta el fin. Diga gloria a Dios. Más contento, diga gloria a Dios. A ver, el que está contento aplauda para el Señor. A ver, vamos a ver. A ver, los que están contentos aplauden para Dios. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Alábale, alábale. Aleluya. Estamos de fiesta con el Señor. Amén. Siéntese, siéntese. Estamos de fiesta con Cristo, ¿verdad? Amén. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir y si todos reunidos en la fiesta es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir y si todos reunidos en la fiesta quien va a servir. Amén. Aleluya. Es una fiesta con el Señor Jesús. No es una fiesta como el mundo. Amén. Pero es una fiesta. Estamos contentos, ¿verdad? Porque estamos yendo para la vida eterna. ¿Qué significa? ¿Usted sabe lo que es la vida eterna? Es algo grande. Amén. Aunque con debilidades y errores, pero ahí vamos. Amén. Siga adelante. Siga leyendo la Biblia. Lea su Biblia. Ya le dije que puede descargar la Biblia en el celular, ¿ya? Y ahora ya no vas a ver cosas malas en el celular si no vas a tener esa Santa Biblia y vas a comenzar a leer la Biblia, alimentar el alma. Amén. Ore a Dios. Ore continuamente. Ore. Como colaborador, ahora hablando con los nueve colaboradoras que levantamos, entre colaboradores y colaboradoras, les dije, miren, ahora el enemigo que van a enfrentar es un enemigo más grande porque en el reino de la oscuridad hay niveles, hay principados, huestes espirituales. Cuando es miembro, tiene un enemigo, una clase de enemigo, o sea, una clase de potestad, el miembro. Pero ya cuando subes de grado al colaborador, vas a tener otra clase de enemigo. O sea, sube de rango también el enemigo. Amén. Subes al diácono, otra, tienes otro rango que te va a hacer frente. Gloria al Señor. Por eso los diáconos tienen que estar orando, ayunando, ver bien sus caminos. Subes a pastor, es principados, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinievas. Y tiene que estar ahí mirando tus caminos, orando, ayunando, pidiendo misericordia, con caídas y levantadas, pero hay que seguir. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y eso no es para asustarlos, sino para que sepan. Usted es colaborador, ya no va a tener ese enemigo que tenía cuando era miembro, sino va, ya ahora va a tener otra clase de enemigos. Y usted tiene que esforzarse. Tienes que orar más. Si como miembro orabas poco, ahora como colaborador ora un poco más. Amén. Ora un poco más. Si como miembro llegabas tarde, ahora como colaborador llega más temprano. Tengo, te congregabas de repente una vez a la semana como miembro, ahora como colaborador tienes que dar ejemplo. Al menos las tres campañas, miércoles, viernes y domingo. Y las doctrinas, los días lunes. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Porque un pueblo sin doctrina se descarría. Un pueblo sin doctrina se descarría. A veces los hermanos hay que estar ahí dando y dando la leche espiritual. Cosas que ya no debíamos, no debemos de predicar, pero hay que seguir predicando. Amén. A mí me da pena. Por ejemplo, ahora le preguntaba a los hermanos los versículos básicos. Esos versículos que siempre predicamos. Pero nada. no sé por qué. A veces no leerán la Biblia, se olvidarán. ¿Qué pasará? Aleluya. A su nombre. Le hablé a uno que quería ser colaboradora, creo colaboradora. Le dije, ¿dónde dice? Acordado de vuestros pastores. Amén. Acordado de vuestros pastores. Me dijo nomás el libro y el capítulo, pero no se acordaba del versículo. Eso debe usted tener en cuenta también. Hebreos 13, versículo 7 y el versículo 17, téngalo siempre en cuenta. Usted lo va a leer. Y acuérdese. Amén. Los colaboradores aquí han dado un examen. Les han dado el examen para que lo lean, lo tengan. Y después que ellos lo han leído, han venido a dar el examen acá solos. Pero ni aún así algunos no han hecho todo el examen. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Y hay algunos que, por ejemplo, fallaron en algunos versículos. Amén. Por ejemplo, en Hipócrita dice, saca primero la paja de, saca primero la viga de tu ojo para que veas y saques la paja de tu hermano. ¿Ya? Uno había puesto San Juan o San Lucas y le habían puesto mala. Gloria al Señor. Entonces, y ese mismo versículo le volvía a preguntar al que era aspirante al colaborador. Amén. Y no me dio la respuesta. O sea que falló y lo dejó ahí nada más. Si uno falla en algo hay que ver a ver y tratar de ver a falle en esto. ¿Por qué? Y, por ejemplo, si ese versículo yo lo fallé, de inmediato me iba a mi Biblia, lo encontraba y me lo memorizo. Porque ahí había fallado. Otro había fallado en los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Amén. Y nada. Había fallado y no se había preocupado en leer ese pasaje. Porque el examen lo han dado el 2 de septiembre me parece, hace ya varias semanas. Amén. Y el diácono le revisó y le dijo, mira, fallaba en eso. Y ellos debieron preocuparse. Ah, fallé en eso. Yo voy a mi Biblia, fallé a ver, dice Daniel capítulo 12 versículo 3 y me lo aprendo con un pasaje. Me lo aprendo. Cada momento voy repitiendo, lo repitiendo. Si es posible lo predico. Porque cuando uno predica se le graban los pasajes. Parece mentira. ¿Está escuchando o no? Cuando usted predica, cuando usted habla se le graban los pasajes. Por eso usted predique, para que se le grabe la palabra a él. Amén. Por ejemplo, Daniel 12.3 Yo hace tiempo que no lo leí de ese versículo, pero se queda grabada porque lo predico. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseña la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Entonces, uno lo predica, se queda grabada. La hermana que no supo responder, San Marco 16.15, porque no predica. Ese es un pasaje bien básico que todos los hermanos con ese pasaje deben hablar. No es necesario saberse toda la Biblia. Mira, a ver, yo predico el Evangelio porque está escrito en San Marco 16.15 y por todo el mundo y predicaste el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Con eso, listo, ya predicó. Si la persona cree bien, si no, no hay problema. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Qué pasaje se va a grabar? San Marcos. capítulo, versículo, al 18. No solamente eso, pero por ahí comience, pues. Tiene que haber un comienzo siempre, ¿sí o no? Ya, por ahí comience. Porque algunos quieren, ah, no, de la noche a la mañana saberse toda la Biblia. No, tengo un comienzo con humildad, con humildad. Porque por ahí conocía personas y eran diáconos y se jactaban y decían, yo sé muchos pasajes de la Biblia. Uy, yo me sé como 500 versículos de la Biblia. ¡Qué maravilla! Y una vez los subieron a predicar y se quedó mudo. ¿Se da cuenta? Porque Dios está cerca de los humildes y lejos de los soberbios. ¡Gloria al Señor! ¿Quién vive? O sea, no hay que jactarse. Yo no, como pastor, yo no le puedo decir, uy, yo sé bastante y que sé muchos versículos. No, solamente Dios lo sabe. Amén. O sea, uno trata cada día aprender pasajes de la Biblia, trata de leer la palabra de Dios y cada pasaje nos trae enseñanzas. A veces el mismo pasaje te trae otras enseñanzas. Dios mismo, cuando el Espíritu Santo te enseña y es algo maravilloso, ¿sí o no? Cuando Dios te enseña y tú lo predicas y oras por el enfermo y el enfermo se sana y tienes experiencia con Dios. ¡Gloria al Señor! ¿Quién vive? Listo, entonces sigamos adelante, ¿ah? Vamos a participar de la cena en algún momento. ¿Cuántos van a participar cena? ¿Primera vez? Levante la mano. Primera vez, ya. La palabra de Dios dice, no hemos hablado de la cena, debí hablar eso, pero le voy a leer, no hay nada más, ¿ya? Ahora, porque hoy día usted va a participar de la cena. Un momento. Primera de Corintios, gloria al Señor, eso está en el Nuevo Testamento, aleluya, va a escuchar nomás lo que dice acá sobre la cena del Señor Jesús, ¿amén? Hay muchos hermanos y hermanas que van a participar primera vez, usted ve una mesa aquí adelante y de repente se pregunta, ¿qué hay en esa mesa? Ya, escuche, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, va a escuchar nada más, ¿ya? porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, está hablando el apóstol Pablo, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y aquí tenemos pan, aquí en esta mesa que ve aquí adelante hay pan, ese pan ¿dónde se compra? En la panadería, después de la oración del pastor, ese pan es el cuerpo de Cristo y los diáconos van a pasar por sus lugares o la bandeja de pan, usted coge, coge y no se lo va a comer de inmediato sino que se pone a orar en espíritu, no ore pues, sino ore en espíritu, amén, si sabe lo que es una oración en espíritu, ¿no? En su mente, si puede doblar sus rodillas, dobla sus rodillas y está orando en espíritu, cuando el pastor da la orden, toda la congregación, todos los hermanos coman del cuerpo de Cristo, usted participa, come del cuerpo del Señor Jesús, ¿se entiende, verdad? Aleluya, ¿quién vive? Y habiendo dado gracias, lo partió el pan y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amén, aquí tenemos, aquí en la mesa hay copas, hay vino, un vino sin alcohol, porque los cristianos no tomamos bebidas alcohólicas, amén, entonces ese vino es el fruto de la vida, en la madrugada hoy machacaron la uva y de ese resultado ahí hay vino, amén, ese vino el pastor lo va a orar y por la fe ese ya no va a ser vino, sino va a ser la sangre del Señor Jesús, amén, así como Dios puede cambiar el corazón de piedra y ponerte un corazón de carne en un abrir y cerrar de ojos y también con la oración del pastor ese jugo de la vid ya no va a ser vino, sino la sangre de Cristo. Los diáconos van a pasar por sus lugares con la bandeja, usted coge una copa, la coge, igualito como en el pan, si puede doblar su rodilla lo hace, porque no todos pueden doblar rodillas, de repente sufre de su rodilla, no puede hacerlo, más que sea de pie o sentado, pero está orando en espíritu, amén, cuando el pastor dice, tomen de la copa del Señor Jesús, tomen de la sangre de Cristo, usted toma, todos juntos tomamos la copa del Señor, ¿se entiende, verdad? Una vez que usted ya termina de beber la copa, ese vaso no lo va a dejar por aquí o lo va a dejar por allá, no, lo mantiene en su mano, el pastor va a mandar a orar a la congregación y los hermanos colaboradores y colaboradoras van a pasar por sus lugares con unas bandejas para que usted mismo ahí lo ponga ese vaso y no ponga dentro del vaso papel higiénico ni nada, hay que tener en gran estima las cosas de Dios, ¿amén? Listo, ¿cuántos entendieron? nos digan amén Señor Jesús. ¿Cuándo escuchan el programa La Voz de Salvación? Levanten las manos, ¿sí? Ya, ya este, ya estábamos fuera del aire, ¿no? ¿Se enteraron o no? Pero ya estamos al aire nuevamente y ya se vienen más sorpresas, vamos a repotenciar la radio si Dios lo permite y vamos a llegar más lejos para ganar más almas, ¿amén? Aleluya. Entonces vamos a las ofrendas, las ofrendas son voluntarias, están en la Biblia, quiere usted ofrendar, lo hace para apoyar la obra de Dios. Esta obra de fe marcha con ofrendas, con diezmos que son voluntarias, mucha gente ofrenda, diezma y Dios le bendice, por eso le ofrende el diezmo para que Dios te bendiga, ¿amén? Y no es obligatorio, eso hay que recalcarlo mayormente por los visitantes, por los hermanos ya saben, ya porque algunos dicen no, pero ahí te obligan a ofrendar, a diezmar, no, le ofrende el diezmo no es obligado, usted tiene que hacerlo por convicción, porque usted cree, porque usted ama a Dios, porque con esa ofrenda usted demuestra, ¿no?, que de lo poco o de lo mucho que tiene usted es capaz de desprenderse de algo para apoyar su obra y esta iglesia sigue adelante. Seguimos construyendo locales, pagando los pagos de la iglesia que son innumerables, luz, agua, teléfono, etcétera, hay un montón de gastos. Ahora vamos a salir en Morropón por Piura, ya nos salió una frecuencia de amplitud modulada, un transmisor de amplitud modulada, ¿cuánto cuesta? Más o menos 40 mil dólares. Imagínese, 40 mil dólares, al precio del dólar que en estos tiempos está como 3.79, me parece que está, no sé cuánto estará acá, pero por ahí va, imagínese, casi 80 mil soles, o más, ¿no?, 160 mil soles casi. Aleluya, ¿quién vive? Pero todo eso ¿con qué se cubre? Con diezmos y ofrendas. ¿Alguien preparó una ofrenda, un voto de 50 soles o algo más? Pase adelante. ¿Alguien preparó su ofrenda, su voto, o de repente una primicia de 50 soles o algo más? Venga, por lo tanto, en mente, siempre amplia. Y le damos un aplauso para Cristo Jesús.